La noche a más tardar, juntos a la paz Cartas de amor en el sol, se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sandal El honor no lo perdí, y es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre y sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega Y más puedo ser Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sandal El honor no lo perdí, y es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí, y es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí, y es el héroe que hay en mí